El miércoles 10 de abril, en las oficinas del Banco de Chile, ubicadas en la comuna de Vitacura, se realizó el taller denominado La Innovación en la PYME, dando así inicio a esas charlas semanales que el Banco de Chile organiza para sus clientes durante todo el año. El taller, dirigido por el profesor Jorge Alberto Restrepo de MCO Chile, trató de temas como la competitividad, las miradas globales de las PYMES y estrategias para el emprendimiento de la Escuela de Harvard, entre otras. Nosotros hacemos esta conversación que sea muy cálida, muy cercana, muy informal y no docta o mira académica para explicarte. Cuando hablamos naturalmente, como nos sentimos, como nos conectamos, como somos, como la PYME, el otro dice, le creo, me conecto, me encanta, yo soy así, me quito las telarañas, se puede hacer, ahí está. Entonces creo que esta metodología y de esta forma ayuda a crear puentes, ablanda, quita las estructuras, flexibiliza y además dispone a que la gente lo quiera hacer. Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en diferentes ejercicios dinámicos y originales que estaban orientados a impulsar el emprendimiento de sus empresas. Me parece súper interesante para no sentir esa soledad, porque muchas veces uno se siente solo frente a todo el mercado, frente a la competencia, frente a muchos desafíos que tenemos hoy. El motivo principal es acercarnos a nuestros clientes, porque como dice el slogan del Banco de Chile, verlos, queremos fuerte crecer y es parte de nuestro banco. Así que es por eso que a nosotros nos interesa mucho acercarnos y están con ellos. La charla terminó con un video motivacional y una ronda de preguntas por parte de los asistentes para resolver todas sus dudas. En el año de la innovación continuaremos realizando estos talleres de emprendimiento para las PYMEs todas las semanas a lo largo del país en las diferentes oficinas del Banco de Chile, trayendo siempre las mejores asesorías e información a nuestros clientes. Somos la Banca PYME del Banco de Chile. Así nos gustan las PYMEs del Chile.